en este momento con mi compañera Citlaly López, ella y mi compañera Cere Cruz están en una conferencia de medios que ofrece la dirigente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Cana Sintra, y estamos listos para escucharla, Citlaly López. Adelante Citlaly, te escuchamos, buenas tardes. Gracias Humberto, buenas tardes, saludarte a ti y a la audiencia, efectivamente informarte que este día se llevó a cabo en el estado de Oaxaca, la la reunión regional sur, en donde participaron la región regional, la la reunión regional sur de la conferencia nacional de la industria de la transformación cana cinta, en donde estuvo presente Esperanza Ortega Azar, quien es presidenta de la cana cinta nacional, durante esta, al término de esta reunión en rueda de prensa, la presidenta de este organismo empresarial, señaló que dentro de los temas que se abordaron en estas reuniones estuvieron aquellos de carácter nacional que tienden a buscar puentes y unidad para el fortalecimiento de las delegaciones regionales. En esta misma rueda de prensa realizada en la capital del estado, la presidenta nacional indicó que existe una recuperación ya pospandemia, aunque esta valenta en este sentido también hizo un llamado tanto al el gobierno federal como al al congreso federal para que se establezcan las condiciones necesarias y que se requieren para el crecimiento y consolidación ya de este crecimiento y recuperación luego de la de varios años de pandemia. Informarte Humberto también que uno de los puntos tratados durante esta conferencia de prensa fue el el relativo a las reformas laborales que todavía quedan pendientes, pues indicó que preocupa sobre todo una de ellas que tiene que ver con el tema de las las reducciones de jornada laboral. Escuchemos parte de lo que indicó durante esta rueda de prensa realizada en la capital del estado. En este recién cambio de gobierno que ustedes acaban de detener a inicios del del mes de diciembre del año pasado, no hay, están sintiendo las repercusiones porque si bien todos buscamos o todos tenemos y tratamos de tender puentes, hoy el llamado que le hacemos a la autoridad estatal es que nos permita que nos abra las puertas para llevar y poder coadyuvar en el trabajo de con nuestra eh delegación de Canacintra Oaxaca para poder eh fortalecer el mercado interno, un empleo que se pierda es un problema que se le genera al gobierno. Entonces el llamado es eh que nos atienda, que atienda nuestro presidente, que atienda nuestra delegación y que busquemos el diálogo. Nosotros no vamos en el enfrentamiento, nosotros vamos siempre propositivos. Ese fue, ese fue el llamado que realizó la presidenta nacional de Canacintra, quien estuvo acompañada del presidente estatal de este organismo empresarial, Alberto Márquez, de la misma manera es un llamado a los partidos políticos a fortalecer el mercado interno para que los servicios que se contraten esto en el marco de las elecciones que ya se avecinan en algunos estados y también eh de cara a la a la elección federal en dos mil veinticuatro que todos los servicios se contraten con las empresas locales para que de esta manera estas empresas puedan tener un fortalecimiento y no queden fuera de la jugada. Es el reporte Humberto. Muchas gracias. Y vamos a escuchar lo que dice precisamente la presidenta de Canacintra en esta segunda intervención ante los micrófonos de compañeras y compañeros de medios que acudieron a esta conferencia en eh aquí por cierto muy cerca de las instalaciones de organización radiofónica de Oaxaca. Hoy y compartirles de que nosotros desde Canacintra sede nacional estamos tendiendo los puentes y buscando los acercamientos para poder beneficiar a la industria nacional como también buscando la unidad al interior con nuestros agremiados para poder fortalecernos en todas las delegaciones. Somos setenta y seis delegaciones más de ciento seis ramas catorce sectores esto en conjunto pues somos la cámara industrial más grande de no solo de México de América Latina y en la cual pues se congrega metalmecánico automotriz y en fin una gran diversidad diversidad y hoy pues venimos a a refrendar nuestro compromiso en esta región del sur para que para tener ese acercamiento permanente es y esa interlocución para con nuestros compañeros presidentes que como una servidora que viene de una delegación sabemos lo que en realidad esto es parte de lo que que se hagan a la nueva Gracias.